En las calles de la ciudad, desde muy temprano, de las 9 de la mañana, salieron de la plaza de los ferrocarriles, recorrieron el centro. Vamos a abrir imágenes, señor Jimmy. Y yo les voy contando qué pasó hoy, qué reclaman y demás. Ahí está. Precedidos por el colectivo del Sindicato de Empleados de Comercio, se inició esta marcha. ¿Qué es lo que están reclamando? Que las cámaras empresariales acaten las paritarias. Dice, por cuestiones meramente egoístas y faltando al principio de buena fe, no firmaron el acuerdo pactado, omitiendo así el vital significado que tiene el salario para los trabajadores y sus familias. El Sindicato de Empleados de Comercio manifestó por la recomposición salarial justa, dignidad laboral y el reconocimiento de esfuerzo de todos los trabajadores durante la pandemia. No hay unidad y progreso posible para una sociedad si se sostiene en base a intereses corporativos que pretenden salvarse solos, manifestaron. Hoy muchos comercios abiertos. Los comercios abiertos en general, en general, fueron los atendidos por su dueño. Hubo algún caso que no estaba atendido por su dueño y ahí tuvo que intervenir el sindicato. Y está bien que lo haga.